Hoy vamos a preparar unas lentejas con ajo negro. Cortamos dos cebollas, yo haré para dos personas, o tres. Le echamos a una sartén, junto cuatro ajos negros. Cortamos a dos una berenjena, y para adentro para que se vaya haciendo. Dejamos que se haga y limpiamos un bote de lentejas. Le echamos dos patatas cocidas y una batata cocida. Echamos a la olla tanto la batata como la patata. Opcional, pimiento del piquillo. Sal, pimentón de lavera que no falle, para adentro. Un poquito de pimienta, mezclamos que se vaya haciendo todo. Una lata de tomate troceado para adentro, y que se vaya mezclando todo. La cantidad que he hecho, echaré dos latas. Unas hojitas de laurel, las lentejas, y cagacho chop, un ratito, diez minutitos. Pues esto ya estaría listo para comer. Lo acabamos con unas hojitas de perejil. Por aquí va. Y aquí tendríamos este pedazo de lentejas. Rápido y riquísimo. A catarlo. Aquí lo tendríamos. Lentejas de perejil. Sal 그것as de perejil.